Supongo que estás feliz de la colaboración de Fall Guys con Halo, tenemos el lote de Spartan que como ya he expresado considero que están muy caros, pero eso no es nada, digo esto, doy esta pequeña introducción porque acabo de recordar una conversación que tuve con un amigo, le dije no te vuelvas loco comprando cosas en Fall Guys que han colaborado, que salió un skin de una colaboración que es muy buena, porque eso va a suceder muchísimo. Amigos, esto va a estar sucediendo posiblemente una y dos veces por semana, si te llevas de esto con los caros que están estos cosméticos, posiblemente te vas a gastar más de 100 dólares a la semana en skin de Fall Guys, siempre y cuando digas wow que colaboración. Como pudiste ver en el título, vamos a tener una skin del Chapulín Colorado, aunque ya se había filtrado, aunque ya habíamos visto el cosmético, ya tenemos la información oficial de cuándo va a estar disponible. Va a llegar a la tienda el 9 de julio de este 2022, todavía no conocemos su precio, pero supongo que va a valer lo mismo que el jefe maestro, o sea 1200 aluviones, por lo que las únicas opciones que tienes para comprar esto es pagar por este paquete de 7,99 y si tienes monedas del pase de batalla, pues te lo vas a poder comprar. O comprar el paquete de 20 dólares por 2.800 aluviones, aunque yo personalmente recomiendo que si todavía no has comprado estos paquetes lo hagas, mejor te compras este de 9,99 que te va a traer dos skins y mil monedas y el de 3,99. A ver, la skin del Chapulín yo me la voy a comprar 100% asegurado, porque es un personaje que me gusta demasiado y además que representa a la comunidad hispanohablante. Como ya les dije, supongo que va a costar como mucho 1200 monedas, por eso si es como les indico, esto es lo que yo personalmente pienso hacer, pero viendo como están llegando tantas colaboraciones en tan solo dos semanas, te lo repito. No te vuelvas loco, no compres todo lo que salga, no te vuelvas loco porque es simplemente una colaboración, más si juegas Fortnite, porque te vas a gastar mucho dinero en ambos juegos. Yo te recomiendo que te compres las skins que realmente te gustan muchísimo, de nada vale que en un año ya tengas 100 skins y no te pongas ninguna de ellas. Así que si me lo permites, te doy ese consejo, compra lo que realmente te gusta mucho. Espero haberte ayudado, nos vemos.